Transluchadores, vividores, soñadores, por lo tanto solo gente buena al otro lado de la pantalla, pero con respeto se reinventa, crece, con un público maravilloso. ¡Pare, para! ¡Que solo aplauda el segundo piso! Apagado el segundo piso. ¡Que aplauda el primer piso! Pongamos las pilitas de los del segundo piso. ¡Que aplauda el segundo piso! Ahí un poco mejor. ¡El tercer piso! Por fin, Bayacom nos da un estudio como corresponde... Paramon, perdón, me equivoqué. Cambiamos todos los días de nombre. Por fin, Paramon nos da un estudio como corresponde a tres pisos y toda la onda. Bueno, venía para el canal, ustedes saben que a mí me gustan las noticias internacionales. Si yo de eso... Ese es mi hobby, noticia internacional. Y fíjense que venía escuchando que una compañía en Seattle creó parches medicinales de marihuana para mascotas. Así que si antes su tortuga le parecía lenta, espérese a verla ahora. Fíjense que se inauguró el Museo del Pene. ¡Permiso! El Museo del Pene se inauguró un edificio pequeño... No, es que... ¡No, no, no! ¡Está muy bueno! ¡Termina, termina! Estoy en la mejor parte... Yo me instalo, yo me instalo, yo me instalo. Estoy en la mejor parte del monólogo. Te quiero ayudar de nuevo, mira, te estaba viendo que bueno lo que dijiste, lo de los parches. Yo me entré a poner el parche, pero... Sí, el parche antelaria. Sí. No, pero estoy bien. Ahora sí que te traigo una idea increíble. Toma asiento, por favor. Tengo pocos minutos. Cada vez son menos minutos. ¿Cómo está, público, querido? ¡Gente en su casa! Sí... Se me olvida de ver cuando... ¿Por qué usted viene a decir lo que está...? No, porque la gente no sabe. Lo que pasa es que te veo que estás demasiado en la cresta y eso es una caída segura. Entonces, si te van a echar, quiero que tengas algún pie puesto en alguna empresa, se me olvida que es por eso. ¿Le pasó a don Francisco o no te va a pasar a ti? Ya, ahí está, ahí está. Mira, eh... Me van a echar. Este negocio, este negocio que tengo que ofrecer... ¿Con vecinos así? Oye, escuchen ustedes que vienen acá por cuánto le pagan por venir. Mira, este negocio, este negocio sí que es bueno. Porque ustedes también lo pueden hacer, emprendimiento, para que... Mira, y la gente en su casa. ¿Has visto el problema que hay de carencia de departamentos, de viviendas? Sí. Lo caro que está saliendo hace... Este es el tema del momento. ¿Cuánto vale hoy día arrendar una propiedad? ¿Faltan 700.000 viviendas solo en la región metropolitana? Para que vea. Hice un estudio. ¿Usted? Sí, porque mi negocio tiene que ver con eso. Qué interesante. Mira, esto es una mezcla de Tinder con... Arrenda de departamentos. Mira, vamos a hacer un Tinder que es genial. A ti te va a gustar. Lo que resulta es que si tú quieres arrendar un departamento y hoy día no hay, a mí se me ocurrió, porque siempre hay oportunidades que nos vemos. Nos vemos. ¿Dónde puedo vivir? Departamento piloto. ¿Departamento piloto? ¿Cómo? Porque yo de repente voy a un edificio y veo un departamento moldado, perfecto y vacío. Y digo, oye, este departamento es departamento piloto. Ahí se me ocurrió, dije, acá hay una oportunidad. Hay que poner una familia dentro del departamento piloto. Pero usted está tonto. No. Mira. No se trata de poner piloto. O sea, viene la gente a ver el departamento y ser una persona del baño en pelota. Bueno. Perdón, pero yo cuando voy a un proyecto quiero verlo consolidado, ver vida. Porque tú vas al departamento y te dicen, aquí no está todavía nadie lo ha comprado. Me da lo mismo que está mueblado, yo quiero ver quiénes van a vivir ahí. Entonces, tú arriendas una familia para que viva en el departamento piloto. La inmobiliaria, la inmobiliaria ha invertido millones en edificios con no sé cuántos departamentos. Claro. Y resulta que pone un departamento piloto vacío. No, tiene que poner una familia para que se haya consolidado porque tú vas a ver el departamento. Tú vas a ver el departamento. Pero ¿actores o...? Eso, eso es. Tiene que ser cualquier persona, el que quiera postula. Por ejemplo, tú puedes postular y decir, ¿sabes que yo quiero entrar en esta cosa del departamento piloto? Y me llama, o sea, es como Tinder. Yo veo que hacemos match. Hacemos match. Entonces, la gente va a visitar el departamento piloto y se va a encontrar contigo, por ejemplo, supongamos, con una niña que también se escoge o que tú puedes traer. Decidme, mira, yo quiero... No tengo claro todavía. ¿La inmobiliaria contrata una familia de verdad con los hijos o la inmobiliaria contrata actores que representan esposo, esposa, hijos, todo como para que se... Las dos opciones, las dos opciones. Incluso ahí da más puntos, por ejemplo, si el postulante tiene buen aspecto, si, qué sé yo, hay un rubio en la familia también puede generar alguna cosa interesante. A la gente le gusta ver rubio. A la gente que va a comprar departamento dice, hay un rubio en el departamento 302. Fantástico. Entonces, además que te pagan, te pagan por vivir ahí. Ni siquiera tienes que pagar arrendo una vez que hacemos match y tú eres seleccionado como alguien que puede vivir ahí. Yo te pago porque vives ahí. Te pago alrededor de 200 mil pesos. O sea, en vez de uno pagar el arrendo, le pagan. Te pagan, porque la inmobiliaria paga. La inmobiliaria paga para que tenga vida en el edificio. Entonces, cuando tú te estás pagando 200 lucas, ¿qué te estoy pidiendo que hagas a cambio de los 200 lucas? Que toda esta familia arrendada, el sábado y domingo muestre en el departamento. No tenís más fin de semana libre. Entonces, llega alguien y dice, quiero comprar el departamento. Entra y dice, esta familia vende aquí, sí. Mira, la gala, la gala. Perdón, perdón, perdón. Estoy intentando entender. O sea, ya no existe el vendedor. No. Sino que uno toca el departamento piloto y hay una familia. Eso. Entonces, lo vamos a subir a un millón de pesos. Hay que ir muy poco 200 lucas. Sí, porque la verdad es que estás ahorrando al vendedor. Tienes toda la razón. ¿Viste que eres un aporte? Te estoy ahorrando al vendedor. Eres un aporte. Oye, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la familia, por ejemplo, imagínate a la gala, que está ahí, la gala rienda. O sea, es contratada para esto. Usted está obsesionado con gala. Sí, me gusta la gala. Y la gala, por ejemplo, tiene una guagua nueva y está amamantando la gala. Desde hace dos años la pone ejemplo para todos. No sé qué le pasa. Que me gusta el nombre. Entonces, tú llegas. Ah, estuviste con ella en el discípulo. Ya, ya, ya. Bueno, la gala o la Vanessa Borja. Ya lo digo. La gala me gusta. Ya, y tú llegas y ves a la gala, entonces, o alguien parecido a la gala que está amamantando y dice, perdón, que estoy con la guagua. No, pase para allá si quiere ver la pieza. Y se cruza el perro. Entonces, la familia dice, oye... ¿También se arrenda el perro? Todo, todo, todo arrendado. Oye, ojo, que en Santiago hay algo como 300 departamentos pilotos. Disponibles. Desocupados. Desocupados. A esto le voy a agregar que también pueden ser pilotos. Definitivamente que pueden ser... Unos pilotos viviendo en el departamento. Viviendo en el departamento. El departamento de piloto. Claro, acá está. De Lufthansa, ¿quieres? De Avianca. De Latam. Y si ahorran los pilotos, se ahorrarían el hotel. Eso mismo, decía yo. Mira que buena la idea, ¿no? Esta idea es buena, señor. Esta idea es buena. Esta idea es buena. Mira, mira, porque qué feo es cuando hay un departamento que está vacío. Que no ves nada. Es verdad. Pueden haber buenos muebles, pero... La gente sale pelando. Sale pelada. Estaba armado el mueble a la medida. Al revés. Incluso un edificio que tiene una familia que no es como lo que tú dices, yo no quiero vivir aquí. Me gusta este... ¿Y cuánto habría que invertir? 25.000 dólares. 25.000 dólares, ¿eh? ¿Otra vez 25.000 dólares? Sí, que gasto... ¿Y quién pondría esto bien? Tú, porque te va a salir gratis. Te traigo la idea, todo esto. Tienes que poner algo. No seas tan amargado. No seas tan amargado. Mira, además tengo una cosa. El departamento está hecho, señor. No, no está hecho. Está hecho. Están todos los departamentos pilotos listos, señor. No, pero hay que hacer la página web para hacer el match. Yo tengo que hacer todo. Pero una página web vale 100.000 pesos, señor. Pero tú todo lo tirás a piso. ¿Cuánto ganás tú acá? Pero 25.000 dólares. ¿Cuánto ganás tú acá, a ver? Bueno, acá... ¿Cuánto te paga el canal por hacer todo lo que haces? 25.000 dólares los acá y un fin de semana. ¿Ve que se puso agresivo? No, 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 no. ¿Es el vecino agresivo? No, no, no. ¿Es el vecino agresivo? No, si no se ponga, no. ¿Es el vecino agresivo? No, no, no. Lo pongo yo, lo pongo yo. No, lo pongo yo. Estoy en medio del programa y usted me interrumpió. Yo pongo los 25.000. Se me había olvidado que usted me interrumpió en medio del programa. Ahora me enojé de verdad. Te quiero ayudar. Me engrupió. Porque ya estaba enojado. Dije, hoy día no se la aguanto y me engrupió. Escúchame, no quiero que te sigas teniendo el pelo que te liberes. Quiero que seas tú natural. Tengo visita, tengo visita. Mira lo que le pasó a don Francisco que de un día para otro apareció canoso. Cuidado, cuidado. ¿Cómo dice? No quiero que te pase eso a ti. Por favor. Pero, pero. Chao Felipe. Chao Felipe. Te voy a estar mirando, ah. Le estamos buscando casa en otro sector. ¿Quién es el invitado? No, si no le puedo gastar nada. ¿Le podemos ofrecer este negocio? Váyase. No. Por favor, porque prende con. Natalia. Que no se cruce Felipe con nuestro invitado. Porque nuestro invitado prende con. Prende con agua para los negocios. A todos los negocios le sirve. Y hasta aquí se lo han embarrado varias veces, ah. Así es que, por favor. Que no se cruce Felipe con. Hizo del 12 una vez en las rocas ignorando que había testigo en primera fila. Sorprendió a David Beckham diciéndole que su hijo se llama como este. En realidad se llama Diego. Es y será por siempre el rey de la gomita y la explosión cultural. Llegó a marcar 50 puntos de rating animando a Mecano. Sí, señor. Está con nosotros Don José Miguel Quiñola. Tanto tiempo. ¿Cómo estás hijo? Hola, hola. ¿Cómo están? Perdón, es al revés. Oye. Ah, pensé que. Están famosos los Peralta ahora. Oye, los Penca Peralta. Nunca más lo hicimos. Sí, pero. Y además tuvo un hijo. Dos. Ella también tuvo. O sea, dos a uno y uno a otro. Ahora habría que explicarle a la gente a propósito cómo creamos los Penca Peralta. Los Penca Peralta. ¿En qué nos inspiramos? Era Pink de Sintonía. Pink de Sintonía. En los Power Peralta. En los Power Peralta. Nosotros creamos los Penca. Sí. No por lo que ustedes piensan, sino que porque no nos daban. Nosotros estábamos en la animación del programa Satélite de Viña y los Power Peralta eran jurados. Eran jurados. Y tenían un programa acá. Y las coreografías. De la Tuna. 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 Muy bueno. Era una pequeña demostración. Los Penca Peralta. Oye, importante decirle a la gente que vamos a estar en la Tuna este fin de semana. ¿Cómo estáis? Bien, pues gracias por invitarme a tu gran programa. Oye, ¿y animaréis un matinal de nuevo o no? Oye, nunca digas nunca. No. En las condiciones en que están hoy día, no. Ya. Si cambia y hay más entretención, puede ser. Pero yo creo que no. Igual estoy en otra etapa. La mañana es un gran espacio. La mañana. Sí, pero es que tú la hacía entretenida. Porque tú, por ejemplo, podías hablar de actualidad en la mañana y le metís tu cosecha y jugás y todo bien. Ahora hay que reconocer que tú te consolidaste finalmente como animador de matinal. Y hoy día todos también, de alguna manera, siguen un poco lo que hace contigo en la mañana. Pero las cosas van cambiando. Van cambiando, sí. Yo creo que tú no te cerrías ya. No, no, no. O sea, yo creo que lo haría feliz. Pero no sé si hoy día el escenario esté como para poder entrar y hacer humor. Porque tú sabés que la última vez que traté de hacer eso, después no me fue muy bien. Pero... Perdón, quiso aportar. Por favor, quise hacer mi pequeño aporte. Quiso aportar y le embarro. Intentó aportar a Ruin Ube. Ah, ya. De un tema que no vamos a hablar, no porque seamos pencas, sino porque, por razones legales, no vamos a hablar. No, 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 no. Me refiero a que no está... No sé si hoy día esté el escenario como para... Perdón, estoy metiendo, me están llamando por teléfono. No sé si esté el escenario como para poder hacer humor en la mañana hoy día. Estamos hablando de guerra, portonazo, narcotráfico. Pero esos son como los temas que se tocan, que independiente que existen, yo creo que en la mañana se pueden hacer más cosas. Ya, pero tú siempre hiciste humor, pero también era un animador de contingencia. Igual la nota. O sea, también había una mezclita ahí. O sea, igual también... Todos tienen que poner de su lado. Tú y el contenido. Pero tú también pudiste llevar una conversación. Yo te veo en los live. Te veo en Mask... ¿Cómo se llama? Eh... No Mask, en la máquina. Ah, sí, en el secreto del José. Sí, en los secretos del José. Si quieres maquinita me pueden llamar, ah. Sí, las maquinitas, todo. Para la guatita y para la cara y para el pelo. Y ahí nada de humor. Eres un empresario. Sí, ahí sí. Es que, bueno, uno se diversifica, Julio. No, sí. Bueno, y lo hice muchos años. ¿Se acuerda que cuando trabajamos juntos en el Mucho Gusto? No sé si la gente se acuerda, pero... Trabajamos juntos en el Mucho Gusto. Trabajamos juntos en el Mucho Gusto. En aquella época con Viviano Castelló, que en paz descanse. Sí, Viviano. Eh... Fuimos... Sí, pues ahí lo hacíamos. Pero yo creo que yo todavía no... Era... Era una época distinta. Cuando estábamos con la Jaira Contador. Estaba la Pamela Díaz. Era un buen grupo. Sí. En aquella época. Pero hoy día yo creo que el escenario ha cambiado. Ahora, perfectamente, el día de mañana puede volver la época en que podamos hacer más... Este espacio es muy entretenido, por ejemplo. ¿Cómo te pilló lo de Viviano? A propósito de que trabajamos con él. Me mató lo de Viviano. Me mató, me mató. Aparte que fue muy duro porque... Estábamos trabajando precisamente en un proyecto televisivo. Eh... Lo grabamos el día viernes. Y Viviano choca el día sábado. Eh... Y lo que me mató así, muy heavy, fue que... Eh... Perdón, chocó el día domingo. Domingo. Nosotros grabamos un sábado en la mañana. Eh... Y ese domingo, él choca como a las... 9 de la noche, más o menos. 10 de la noche. 9 de la noche. Y a las 7 de la tarde, me encuentro con una llamada perdida de él. Yo estaba... Ese domingo estaba con mi hijo. En la casa. Y de repente vuelvo y digo... Ah, tengo una llamada perdida de Viviano. De haber estado viendo el programa. O lo de haber estado editando. Y quizás me quería comentar algo. Entonces, le dije, le voy a llamar mañana. Y el lunes de la mañana, mandé un mensaje... Le mandé un mensaje a su WhatsApp. Yo no sabía. Y no me contestó. Y después me comuniqué con un productor y me dijo... No, Viviano, tuve un accidente en moto anoche. Y está muy grave en la clínica. Y él vino el desenlace prácticamente en 3, 4 días. Fue terrible. Tremendo porque... Eh... Bueno, pasaron tiempos porque... Porque Viviano igual en un momento se aisló. Sí. Pasaron tiempos de distancia, pero justo te estaba... Sí. Empezando a... Y él estaba bien. Estaba muy bien. Porque claro, pasó una época muy difícil. Estaba bien, pero siempre quiso volver a la televisión. Hizo varios intentos por volver. Habló con gente de la televisión. Y lamentablemente nunca se le abrió la puerta. Y eso fue muy triste. Y creo que ahora estábamos como... Con una energía muy buena para haber podido hacer algo interesante. Y bueno, lamentablemente Dios quiso otra cosa. Tú sabes que esto nunca lo he contado porque... Bueno, no había para qué, pero... Estamos en el tema. Como de cierta forma la cercanía con Viviano... El imán. Eh... Ese domingo, yo ese sábado y domingo animé el festival de Calle Larga. El domingo tocó mi hijo y todo, entonces nos vinieron un poquito más tarde. A las 10 de la noche. Cuarto para las 10, 10 de la noche, 10 y tanto. Y pasamos por el accidente. Pasaste por el accidente. Por María Pinto. Por el accidente donde fue. No te puedo creer. Y nos desviaron y todo. No te puedo creer. Claro. Y al otro día en la mañana cuando también tú te enteraste. Nosotros nos enteramos. Dijimos... Era el accidente y vivíamos. Oh... Por toda... Es como también así la... La energía. La energía. Bueno, nunca pensábamos que el desenlace iba a ser ese. No tenía la fe. Siempre que... Sí. Y aparte que fue un desen... Bueno, un desenlace muy duro. Eh... Triste. Cruel. Además, como se dieron las condiciones. No quiero entrar mucho en detalles. Pero... No había mucho que hacer en realidad. Pero... Nada. Bueno. Ahí... Hay sentimientos encontrados. Hay amistad. Hay profesionalismo. Hay mucho cariño. Bueno. Has vivido momentos muy, muy lindos en la televisión. José Miguel. Y Mecano tiene que haber sido uno de los más... Bonitos de tu carrera, ¿no? Porque... Bueno, era la juventud de esa época. Era... Era... Eh... La adolescencia. Mucha popularidad, además. Que les iba bien. Sí. Y el otro día los leía. Podría volver Mecano. ¿Tú de verdad crees que podría volver Mecano? Te sacaron de contexto. No, no, no. Es que yo no hablé. El que habló fue Alex Hernández. Alex dio una entrevista... Y tú lo apañaste. Y yo dije, no. Ahora, me encantaría volver a trabajar con él. Yo lo encuentro sequísimo a Alex. Creo que tiene un... Un cerebro gigante para poder crear espacios así. ¿Eso fue una bro? No, no, no. Lo encuentro sequísimo. ¿No? No, no. No, no sé si está en cabeza. Tú lo dijiste, pero lo dije yo. No, yo lo admiro como profesional. Somos muy amigos y... Y creo que teníamos una dinámica para trabajar juntos que yo creo que... Honestamente nunca se ha dado... Eh... Con otras personas con las que he trabajado. Claro, claro. Es que Alex es especial, un director para que la gente sea muy especial, muy involucrado, que se mete, que le gusta, que... Te gusta. Y además tiene como esa cosa de armar de cualquier programa de televisión una fiesta con luces, como lo hacía en el Festival de Viña. Entonces, claro, cuando él da esa declaración yo digo, ok, no sé si es el mecano, pero podríamos hacer un programa sacándole algunas cosas, adaptándole a la sociedad hoy día. Yo me imaginaba como la alegría, la alegría en los bailes, la alegría del humor, de muchas cosas que siento que se han perdido hoy día en la televisión abierta y que creo que se podrían recuperar en un espacio. Más que ese mecano, la alegría. La alegría. La alegría mecano. Sí, sí. Y ahora el tema si las chiquillas bailaban o no bailaban, si se podría hacer, de que bailaban ligeras de ropa. En fin, nadie... Nadie... Nadie estaba preocupado de eso. Entonces, yo creo que hoy día bailarían como quisieran bailar. No creo que sería un tema. Claro, como ellas quisieran bailar. Como ellas quisieran bailar. Sí. Entonces, yo creo... Ahora, fue, diría yo, el espacio que marcó mi ingreso definitivo a la televisión. El rating histórico de 52 puntos. Fue mi consolidación adentro del canal también. Después yo pude hacer, gracias a eso, llegar al matinal. Hacer estelares. Por lo tanto, claro, si tú me preguntás qué es lo más importante, más trascendente que yo creo que hice en televisión, fue Mecano, de todas maneras. Oye, pero Mecano... ¿Te enamoraste, Mecano? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Como las 12, ¿eh? Están todos durmiendo en la casa. ¿Podemos hablar en confianza? Sí, en confianza. Me enamoré, Julio. Igual que tú. Igual que tú. Yo me enamoré en rojo. Me enamoramos mutuamente. Sí, pero ¿cómo no iba a pasar? Si es que era inevitable. Uno trabajaba con mucha gente y convivía mucho rato con las chiquillas. Entonces, uno iba generando una relación. Imagínate irte dos meses a Reñaca a hacer el programa en un hotel. Oye, ¿te enamoraste de verdad? No, sí. Yo creo que me enamoré, ¿verdad? En un minuto. Y tuve una relación, bueno, que fue súper pública. Con la... Con la Pamela. La Pamela le erró, sí. Y... Con la Pamela le erró, Pamela Díaz. No. No, no. Es que la gente, vos. Pamela le erró, porque... No, porque esa no fue relación. Fue... O sea, sigue siendo una tremenda amistad. Supiste que... Sí, sí, supe, vos. ¿Es verdad? Pero dime, dime en serio, ¿es verdad? No, es que no puedo hablar, porque... Si vos hais todo, vos. Suena... Jean Felipe es animador del canal. Sí, lo sé. Y ella, ex animadora. Sí, y... No. ¿Pero qué pasó? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero es que sí. Nadie sabe lo que pasó. Porque ella le dedica canciones... Se dejaron de seguir en Instagram. Sí, así uno se entera ahora. ¿Pero no es una estrategia de marketing esto? Es de verdad. No sé, no sé, no sé nada. Yo no me atrevo a llamar. Sí. No me atrevo a llamar. Supe... No me atrevo a llamar, porque... No me atrevo a preguntar y que me digan qué te metís vos. No, sí. No hay que meterse. No. Yo tampoco, yo... De aquí no sale, ¿ah? No, lo dejamos aquí. Sí, cerramos por fuera, ¿ah? Sí, sí. Oye, ¿te enamoraste y toda la onda? Tuve una relación... ¿Te casaste? Que duró como un año... No, eso fue un poquito antes. Sí, sí. Duró como un año y medio. Ya. Y después, bueno, cada uno siguió su vida. Y hoy día ella está felizmente casada. Sí. Con niños y yo también casado y con hijos. Oye, ¿cómo es cuatro hijos en la pandemia, papá? No, te pasaste. No, si no sabéis nada. Yo... Yo... Una vez nos hablamos... ¿Tú cuatro tenís tres? Sí, pero grande. Grande. Una vez hablamos, por alguna razón, ¿te acuerdas? Sí. Nos pagamos el telefonazo y... Y yo te dije, Juan, ¿y cómo estás? Y tú me dijiste, oye... No, es terrible. Oye, pero... No, yo... Y lo peor es que yo quería eso. Sí, po. Puta, yo ya pienso y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué quise eso? ¿Cómo quise...? No, yo quería... Yo quería... Varios hijos rápidos. Siempre quise varios niños rápidos, aparte que fui papá a los 40. Sí. Entonces, nacieron bien seguidos. Tienen un año y medio, dos años de diferencia. Y debo reconocer que el COVID me jugó una pasada traicionera. Y metí arriba y cruzado, salió el tiro. Claro. Y cuarta. Sin respetar cuarentena. Sin respetar... No, cuarta. Entonces... Obviamente que después me hice el procedimiento. Ya. Que todo esto, el día que me hice la asectomía, fue el mismo día que mi señora estaba teniendo a mi cuarta hija. El mismo día... O sea, no había posibilidad... De arrepentirse. Sí. Me cruzaron por el túnel de la clínica en silla de ruedas, me llevaron a la pieza de mi señora que había tenido la guagua. Ah, con la... Con la asectomía recién hecha. El mismo día coincido. Con la... Con la tulita vendada. Con la... Con la... Más que... Más que la tulita... No, ya sea. No, por favor. Esa es una forma de decir, no la vendan. No, más... No la vendan. Más que la tulita vendada, yo creo que es con el coquito suterado. Sí. Como que te... Te... Pero no duele nada, ¿eh? Te lo aconsejo 100%. Porque a mí me... Tú eres bien fértil. 23 eyaculaciones. No, yo que somos... A mí me dicen el fértil. Sí, pues tú... Uno de diferencia. Sí. El fértil lo delicia. No, lo que pasa es que... Pero es verdad. Es verdad. Bueno, por eso hay que cuidarse. Yo cuando fui al doctor me dijo... Ya, te voy a explicar. Me explicó todo el proceso. Y ahí me dijo, mira, una vez que ya te opere y todo el tema, vamos a pasar un mes de reposo. ¿Y por qué un mes de reposo? Porque cuando tú te operas siempre quedan espermios fértiles en los testículos. Claro. Entonces me dice, esos residuos tienen que salir. Salir. Bueno, doctor, le digo yo, pero ¿cómo...? ¿Cómo los saco? ¿Cómo los saco? Sí. Muy fácil. Si la cuestión no es tan fácil. Pero si no es tan fácil. Claro. Muy fácil, Nick. O tienes relaciones con preservativo o aplicas la otra alternativa. Sí. Pero lo que tienes que tener son, por lo menos, 23 eyaculaciones en el mes. Y yo le dije... Y yo le dije... Yo le dije, doctor... No, no, problema mía. No, en serio. Quizás... Quizás si me he hecho eso en la semana, pero... 23... 23 en el mes. En el mes. Y yo con mi señora que acababa de tener guagua, o sea, no había ni una opción. No había facilidad. Le digo, doctor, usted me está diciendo 23, yo no voy a poder aplicar el primer método, voy a poder aplicar el segundo. Claro. ¿Pueden ser 46? Le dije yo. Porque yo, en el fondo dije, no quiero que sean... Si no quiero que sean 23, pueden ser el doble. Ya, claro. Y en el fondo tenís, de alguna manera tenís chipe libre. Claro. Me dijo las que tú quieras, de 23 para arriba. De 23 para arriba. Y mis saldos fueron como 75, más o menos, para asegurarme, para asegurarme de que efectivamente ya estaba bien. No, pero dejándose de broma. Racionalmente tenías que hacer una masturbación por el residuo... Exacto. No, lo que pasa es que hay dos opciones. Hay gente que tiene... ¿Y no te quedó gustando el... El... Volver a la adolescencia, te ves unos callos ahí... Chiste escolar. Chiste escolar. Chiste escolar. No mentira, no mentira. Oye, no... Bueno, para mí no era problema lo segundo porque, bueno, mi señora no podía lo primero. Sí. Y lo segundo no era problema porque, al final, uno como hombre, ya desde los 14 años que empieza a espectacular... Viene una práctica... Sí. Entonces dije, fue como, de alguna manera, rememorar y volver... Te lo pregunto directamente, solamente en este ley se puede hacer esto. ¿Eres pajerín cuando...? ¿Cuando chico? Sí. Yo sí. No, sí. Porque lo que pasa es que uno se empieza a conocer y todo... No, porque eso fue como a los 13 años. Me lo pasaba en el baño y mi mamá me retaba. Sí, sí. Y me golpeaba. ¿Qué estoy haciendo? ¿A los cuántos años tú te descubriste, más o menos? 12. ¿12? 12, 11. Ah, a mí a los 12 todavía no... 12, 11. No, yo a los 13. A los 13. Y enamoraba de una profesora matemática que tenía en el colegio. Y esa era como mi fuente de inspiración. ¿Y qué de...? ¿Ya eran divisiones, multiplicaciones? Es que era colegio puro hombre, imagínate. Y tenía ahí una profesora. Una profesora. Una profesora. Y más encima... Y era como joven en esa época, entonces yo decía... Dios mío, como que algo me empezaba a pasar. Y era... Y era... Te sentía ahí... Colegio puro, ¿no? Te sentía ahí... Culpable. 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 Y yo de repente estaba ahí, me miraba y decía... ¿Por qué pasa esto? No, no, no. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Señor, sácame de este cuerpo. Sí, claro. No quiero ser yo. Siempre. Pero inevitablemente te vas y... La biología, sí. La biología, sí. O sea, llegaste entrenadito a esta... No fue como rememorar la adolescencia y de alguna manera quedarse pegado un rato también. Oye, y... Pero al final, el método, hablando muy en serio, es súper bueno. Ya. Yo se lo aconsejo a todos los hombres porque al final también le sacas una responsabilidad a las mujeres de tomar pastillas, de los dispositivos y todo el tema. Y a mí me parece que hoy día en esta sociedad, el hombre también tiene que tomar cartas en el asunto. Lo digo súper en serio. Y no ha... Afortunadamente ha sido un alivio. Te felicito, amigo, porque creo que esas son las señas que quedan. Sí. No solamente en el discurso. Tú, al hacerte la vasectomía y todo, te vas aportando también. Exacto. Estás diciendo a tu mujer que también soy responsable, ¿no es cierto? Sí. Y también aquí en la familia hago mi aporte. Pero en la práctica, los cuatro niños, en la casa de la pandemia... No, terrible. Sí, porque... Mira, yo te voy a decir una cosa. Fue terrible la pandemia y después pasó la pandemia y ahora en diciembre, yo dije ya, no había ido bien con la nené, con el programa que estamos haciendo. Y yo le dije, nené, nos vamos a ir a Estados Unidos. Bueno, te voy a regalar el pasaje y nos vamos a ir todos, con los niños, con todos. Bueno, imagínate cómo saltábamos todos felices, los niños. Disney, el castillo. Con los cuatro niños, el mayor tiene seis. Después cuatro, dos y medio y uno. Nos fuimos a Disney. Bueno, con todo el cariño, no lo voy a volver a hacer nunca más. La próxima vez que vaya a un viaje con los cuatro, tienen que tener por lo menos 52, 55 años. Fue terrible. Andaba con un coche como con tres guaguas. Pasaba entre medio todo el mundo. La gente se tenía que abrir. Viejo, además los niños no se pueden limpiar el poto solos. Entonces, quiero ir al pipí y al baño. Después a la otra, cambiarle los pañales. Viejo, fue terrible. Tenía como bolsas colgando el coche. Era... No me pude subir a ningún juego. Me tuve que subir a las tacitas, hueón. Mickey Mouse te veía para la corneta. Mickey Mouse y Minnie viendo José Miguel, hueón. No, terrible. Pobre gallo, pobre gallo. Pluto, Pluto así, dándote la espalda. Sí, sí. Qué vergüenza, me decían. No, lo mejor fue sacarme fotos con Buzz Lightyear, que fue el mejor carrete que me pegué ahí. Y eso, hueón. Son muy demandantes. Muy demandantes. Y cuatro es una tarea... Por eso, yo admiro a mi mamá, que fue sacadora adelante con cuatro cabros. Y yo digo, viejo, y puro hombre. Entonces, yo digo, de verdad, yo admiro... ¿Cuántas mujeres en Chile no se hacen cargo los hogares solas, hueón? Con los niños y trabajan. Yo, de verdad, es toda mi admiración, hueón. Así que... O sea, esas vacaciones a Disney fue un cansancio. Llegaste raja. Llegué más cansado. Sí. Caminamos como caballos andidos, de verdad. Entre los pañales, que esto, que lo otro, que... Se te perdía un cabrón... Entraba yo a una tienda, se te perdía un cabrón chico, no tenía ni dónde encontrarlo. Después llegaba llorando, hueón, llegaba un guardia, hueón, los traía en brazos. No, es... Un mal papá, mal papá. Claro, hueón. Oye, se le perdió la guagua. Se le perdió la guagua. Y en inglés, más. No, y los gringos, echándote la foca. Pero, hueón, hey, you... You're a kid, y la guagua... Y le decía, hueón, ¿y qué, hueón? ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo tres más, tengo tres más. Le dije, are you a father, are you a father? Motherfucker. Oye, es verdad, esto es de 10 décadas, ¿no? Que te encontraste en un... ¿Tienen la foto? Sí. Pero, viejo, está la foto ahí. Sí, pero es verdad. Sí, es verdad. Estábamos con mi señora en Miami. Y estábamos con Diego, dos meses tenía. Y fuimos a una cuestión y dijeron, oye, hay un dato de un... De un branch, de un branch. Como en Collins, así, en una calle... Bueno, tú cachas ahí... Una de las calles principales. Una de las calles principales. Una de las calles principales. Y había un branch. Y este es un restaurante, la raja y todo, que puede ir como a tomar desayuno, tomarte unas champagnes. Vaya, vamos, po. Fuimos con Diego, estábamos con el coche, y de repente estábamos en la mesa, y mi señora me dice... ¿Viste quién está atrás mío? Y yo... No, no, no cachas. Veía dos gorilas. Gigantes. Dos gorilas gigantes. Y alguien como metido al medio, eh. Me dice... Está David Beckham. No. Y mi señora lo ama, po. Sí. Es como... No, yo también y... Yo también y yo también. Sí, todos lo amamos, po. Bueno, y me dice... Yo necesito... Yo necesito que nos saquemos una foto con él. Mi señora que nunca le cargan la foto. Necesito... Y le dije, no te preocupes, yo me la voy a ingeniar. Me paro, compadre. Voy donde estaba sentado y me meto entre los medios de los dos gorilas. Le dije como... Sorry. Excuse me. How are you guys? Are you fine? Ok. Oye, David, may I talk a little bit with you? ¿Puedo hablar un poquitito de mi inglés estilo Lucho Jara? Y... Y le digo... David... Sorry. I have a kid. I have a... ¿Se te ocurrió en el momento? En el momento. Porque el papá... ¿Cómo lo agarro para que... Empatía. Se puede sacar la foto y se tenía que levantar. Estaba negociando su equipo de fútbol en Miami. Sí. Entonces le digo... I have a baby... Well... Como que me emocioné un poco actuando. Actuando. Well... Eh... My baby is called... David in honor of you. Le dije... Le puse... ¿La gente sabe inglés acá? Sí, saben inglés. Entendieron. Se llama David en honor a ti. Le dije... David en honor a ti. Y ahí... Te voy a contar algo que no lo voy a poder creer. ¿Sabes cómo me contestó? Me dijo... Oh... Habla... David Beckham habla como Michael Jackson. Habla como... No, como Romeo Santos. Como Romeo Santos. Habla como Romeo... David Beckham habla como Romeo Santos. Maravilloso. Me contestó así. Oh... That's wonderful. Do you wanna... Me dijo... Do you want a picture? Yo le dije... Sí, feliz. Y se paró, pero muy soft. O sea, él te pidió la foto al final. Él, mi hijo... Espérate. Traje... Dio vuelta. Dio vuelta a la situación. Traje a mi hijo. Lo toma en brazos. Que por supuesto... Se llama David. No, se llama Diego. Pero era con Demo. Piola. Pero todos callados. Todos callados. Todos callados. Tú le dijiste a tu señora, ¿no? No. Porque... Típico que uno la caga en la mitad. Que uno la caga en la mitad. Cien por ciento. Y estaban los dos gorilas mirando... Diego, no te vas a poner a llorar. No. Claro. De repente lloraba y decía... David. Y seguía llorando porque no... Seguía llorando porque no entendía nada, ¿no? No entendía si acaso. Bueno. David. Y Diego miraba. Venga, lo agarró y Diego decía... ¿Qué? Claro. ¿Quién es este hueón? ¿A quién le están hablando? Bueno. Lo toma en brazos. Lo empieza a mirar y se empieza a reír. Y empieza... Oh, it's cute. ¿Qué voy a escuchar? Porque uno ve a Beckham tatuado entero. Fotos con Calvin Clay, los calzoncillos. Entonces decía... Este gallo me va a decir... Hi, how are you doing? No, me decía... Oh, it's amazing. Y de repente lo estaba mirando así como que se ríe. Y Diego lo mira así y hace así. Y se rió. Y se rió. Y se rió. Y ahí... Actuando. Actuando también, Diego. Ya actuando. Actuando de David. Pero impresionante. Su primera actuación de Diego... ¿Cuánto tenía? ¿Dos meses? Dos meses. Dos meses actuó de David. No se ría ni conmigo, ni con la mamá, ni con nadie. Se rió con este hueón. Es que... ¿Y sabes tú por qué se rió con él o no? No. No, porque le pusiste el nombre. Ah, me decía exacto. Tienes toda la razón. Claro. Lo había cachado todo. Tenemos la foto, ah. ¿Está la foto o la tenis? En un momento. Ah, muy bien. Ahí está. David Beckham. Imagínenselo ahora con esta voz. ¡Hola! Con Michael Pérez Jackson. Claro. Y David Beckham contentísimo. Y Diego, ¿quién es este hueón? No, no, no. Porque claro, el Diego no sabía quién era. No sabía quién era. Pero fíjate que lo noté que estaba más feliz con él que conmigo. Me dio la sensación incluso... Quisiste dejarse en un rato. De dudar hueón de mi paternidad, fíjate. Porque mi señora estaba demasiado fanática de él. El cabrón chico embalaba con él y dije, bueno, ¿qué es esto? Bueno, finalmente... Es genial esto de la voz que tú crees que alguien va a hablar de una forma. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas la primera vez que vino Romeo Santos al Festival de Villa, no? No, 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 no. Y salía la música y toda la cuestión. Oh, los gritos de la mujer. ¡Ah! Todo el Festival de Villa. Un trono. Un trono. Un micrófono de oro. Muy rubio. Un micrófono de oro. Un trono separa un pescado así, ¿eh? Gigante, sí. Así, una así. Y entonces... ¡Hola, Dios! Yo estaba en la primera fila y quedamos todos así. Es un hueveo. Todos quedamos así. No, este guán está hueando. Todos quedamos así, un hueveo. Dije que este guán tiene que haber aspirado a Helio. ¡Oh! Claro, porque como todo así, la música como de rey, todo. No, impresionante. Sí, era el primer Romeo que hablaba como Julieta. Y... Exacto, estúpido. Sí, bueno, y esa fue la historia. Así que después nos quedaron esas fotos, las pusimos en Instagram y yo lo tiqueté. Dije, aquí viene lo bueno. Este guán me va a contestar y con esta me luzco. Va a aparecer David Beckham. So cute, no sé. Nunca me contestó. 120 millones de fotos debe tener en el mundo. Sí. Se acabó la buena onda. Sí. No, la gente... Ah, la gente no me está apoyando. Sobre todo los del segundo piso. Aquí está el sobre, pero sin respeto, que es una pregunta sin respeto que José. Te digo al tiro. En la pauta me dicen que tienes que hacer esta pregunta. Y yo, no, yo no. Te ha pasado, ¿no? Pero espérate. Pero te ha pasado estar en una pauta y te dicen, cuando hacía el programa de conversaciones TVN, que te dicen, oye, al Chino Río tenés que preguntarle. Sí. Y tú decís, no, no, yo no puedo. No sé qué. No, no. Pregúntasela vos. Le decía al editor, pregúntasela vos. Y te empezáis a alejar. No, es terrible. Te entiendo perfecto. A mí me pasó lo mismo con esta tuya. Yo le dije... Pero no es la que, no es la otra. Es esa. Es esa. No, no. Pero mira la cara que ha cambiado. No, no. No, yo contesto de todo. Lo bueno que esta pregunta, la parte buena que tiene, que te la voy a hacer con la voz de David Beckham. Oye, José Miguel. Vamos a hacer un alto. Volvemos de Mariano. Pero con respeto. Ya, 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 ya. Estamos de vuelta. Invitado a escolar José Miguel Diñuela. ¿Cómo lo has pasado, José? Súper, bien. No. No, es que tú eres el mejor conversador de la televisión chilena. ¿En serio? Sí. Podríamos difundirlo, ¿eh? Podríamos difundirlo. De los hijos. Ya. Oye, la pregunta es buena. ¿Es buena? ¿No es tan dura? Es sin respeto en el sentido que es vieja. Pero es buena. ¿Te arrepientes hoy de haberte ido en tu mejor momento de Mega TV? Buena pregunta. Es que voy a quedar como el que nunca quiere quedar mal con nadie. Pero dale, dale. 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 Si eres así, eres así, no. ¿Lo puedo contestar por un lado sí y por otro no? Sí, eso. Yo siempre dije que yo no me arrepentía de la decisión que había tomado por el lado emocional de romper el cascarón. Porque es como ser jugador de las divisiones inferiores de la U o de la Católica o de Colo-Colo. Da lo mismo cualquier equipo. Y que te vayan potenciando, potenciando en tu canal, digamos, en este caso en Mega. Y que de repente yo sentía, decía, bueno, ¿y cómo será trabajar en otro lugar? Emocionalmente sentía que tenía que romper ese cascarón para crecer. Ahora, hoy día, a los 47 años, con cuatro niños y todo, quizás, a veces digo, no me debería haber movido porque probablemente habría seguido ahí y hoy día llevaría, no sé, pues 30 años, 25 años o 15 años, 20 años en el matinal. Y claro, uno ya, y como hoy día yo pienso más a través de los hijos, claramente uno quiere más estabilidad que ir a perseguir los sueños. Yo creo que hay edades para perseguir los sueños. Entonces, si tuviera la madurez que tengo hoy día para haber tomado esa decisión, no la habría tomado. Mira, quizás era triunfar sin los blindados que siempre tuviste para tu carrera. Claro, era probarme a mí mismo. Claro. Pero también llegué a un canal donde no es un canal fácil y no digo, ya tengo muchos amigos en TN, pero no es un canal, no es fácil trabajar en TN. Sí. Van cambiando las administraciones, por lo tanto, no fue fácil. A cada cuatro años cambia un poquito la estructura. Cambia la estructura. Entonces, fue difícil. Además, siempre ha sido jodido trabajar en el canal público. Exacto. Por mucha crítica de contenido, económica. Oye, a mí me están ahora, me están tentando, estoy en la misma crucija tuya. Es como si la televisión fuera mega. ¿En serio? Sí. Bueno, pero ya te tentaron de mega ya. No, te me están tentando. Cuando yo, antes de irme, ya te estaban tentando. No, pero te pongas zapos. Te pongas zapos, sí. No, no. Esto era una murada, esto era una murada que estaba haciendo yo. Te quiero contar el making of desde el otro lado, que es todo lo que se decía en Mega. ¿En Mega? Que estaba ahí listo. ¿En serio? No, en Mega es que Julio César está listo. Sí. Llega el lunes a animar el matinal. ¿En serio? Olvídate cuánto calzoncillo ahí complicado, cuánto. ¿En serio? Sí. ¿En serio? No, era un hecho. De hecho, yo ya veía al estacionamiento Julio César Rodríguez. Es que pedí. Pedí, sí. Y era el mejor. Te chavo, te chavo. Sí, te chavo. Sí. Así que se hablaba. Me sacan estos dos, le dije, dos para meter al medio. Exacto, exacto. Pero bueno, al final, Dios quiso otra cosa. Sí. Oye, yo siempre quise conocer a Alicia Machado. No, es que de verdad, siempre quise. Decía, alguna vez este trabajo me dará y no me dio a mí la oportunidad, te la dio a ti. Sí. Es que el destino es muy cruel, ¿ah? Es cruel, pero a ti te dio la estabilidad en el tiempo. Ah, ya, ya. A mí me tiró por la tangente. ¿Te tiró para el lado? Sí. Pero fue una experiencia muy bonita. Yo era muy chico, güey. Estabas ahí de jurado, ¿no? Estabas de jurado. Y nos hicimos muy amigos. Sí. Pero muy amigos. Yo la llevaba a comer. Yo tenía un Volkswagen Golf rojo. Y la sacaba. Ella era estrella, mi universo. Sí. Venía de pelear con Trump. Venía en esa. Imagínate el visionario que Trump iba a ser presidente. Tú ya lo cachaste. Yo ya lo caché. Dije, ¿qué es? Este es mi mujer. Este guatón, compadre, teñido. Sí, lógico. Y no sé. Que ponía la pata encima a toda la gente. Entonces, yo la escuchaba, la entendía, porque ella venía con frustraciones por Trump. Claro. Porque la había hecho bullying. Lógico. Entonces, bueno, me pedía que la sacaran en la maleta del auto. Entonces, yo la sacaba en este Volkswagen Golf. Nadie veía. Yo salía manejando. A mí me conocía un cuarto de la gente. Y la llevé a recorrer toda la quinta región. La llevé toda la quinta región. Llegué hasta el sector de Maitencillo. La besaste. Pasé por... Perdón la pregunta tan directa, pero son preguntas que me nacen. ¿La besaste? ¿Le tomaste la mano? Creo. ¿Hiciste el truco del cambio? ¿Hiciste el truco del cambio? ¿Ahí? ¿Ya? Ah, ese truco. Pasaste esa tercera ahí, cuarta con la mano. Ah, esa... Para tocarle, rozarle la manito. No, mira, la verdad no lo necesité porque el auto era automático. Entonces, la palanca estaba fija todo el tiempo. Lo cual era muy agradable en ese sentido. Pero no. Mira, fue triste porque la pasé. La llevé a comer marisco. Le mostré todos los mejores lugares. No la besaste. Y un día, cuando iba a eso, en el pasillo... ¿Por qué iba ya eso? Porque ya sentía que teníamos confianza. Yo ya me estaba pasando el rollo. ¿Esto en el hotel entonces? Sí, porque teníamos una relación. Nos cagábamos de la risa. Me decías que tú eres... Ay, José, tú eres muy simpático. Y yo decía, ya la tengo por el humor. Dime si no un grupiste por el humor. Toda la vida. Ese era el fuerte. Ese era el fuerte. Ese era el fuerte. Y la belleza nunca ha sido el fuerte. Ese era el fuerte. La simpatía y el humor. Era la simpatía y el humor. Y uno podía llegar a cualquier parte. ¿A cualquier lado? Sí. Bueno, y fui por un pasillo, me acuerdo, la pieza 47 del Hotel O'Higgins. ¿Hotelo O'Higgins, pieza 47? Me tocó con vista al norte a ella. ¿Ya? Perdón, con vista a la piscina. ¿Ya? Yo estaba para el otro lado, para atrás y abajo, como cerca a la discoteca. Muy mal. Con vista al árbol. Y con viático, con cueva. Cueva. Pero ya había hecho toda la pega. Ahí, toda la pega. ¿Cuántos días paseándola? Eh... Fue una semana el festeal, yo creo que unos cuatro días firmes. ¡Uy! Cuatro días. Si allá había encontrado. No, le presenté a mi hermano. Fui con mi hermano a comer una L. Se hizo amiga de mi... No. Todo. ¿Quién pagó siempre tú la cuenta? Yo pagaba la cuenta. No. Nunca dejaste ni por casualidad. Oye, está ahí como avión. Me cano chicos. Me pagaban, no sé, con boleta de honorario y... Sí. Pero que da lo mismo. Da lo mismo. Yo también, en tu lugar, yo me gasto todo. Y más. Tiro la de crédito. Tiro la de crédito. Tiro la de crédito. Sí. Bueno, la llevé a un restaurante muy conocido, se llama El Chiringuito, que es muy... ¡No! ¡Elegante! ¡No! La llevé ahí, viene lo que salió de la cuenta. No, todavía la estás pagando. No, entonces, cuando viene la cuenta, yo digo, de haber tenido yo unos veinticinco, veinticuatro años, le digo, ¿me das un segundito que voy a ir al baño? Entonces, fui al baño. Y le digo al mozo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted de verdad, si nos tomamos con cuidado Pisco Sour y... ¿Usted, esto sale de la cuenta? Señor, esto es un restaurante de categoría, usted está... Me la tuve que entubar nomás, pues viejo, así que pagué la cuenta. Pero ahí dije, ya, me lucí, me lucí, me lucí. Me lucí, no, es que lleva el chiringuito. ¿Te la jugaste? Me la jugué con todo. Y llega, entonces, cuarto día, Otelo Higgins. Cuarto día, Otelo Higgins. Voy caminando por el pasillo, pieza 47. Le voy a tocar. Voy a hacer de las mías, voy a tocar la puerta. Tenía todo preparado. Le dije, voy a tocar la puerta. Le dije, bailemonos unos lentos. ¿Te acordás de esta canción? Tenía todo preparado. Esta canción que nos retrae. Hoy sí, me encanta. Y ahí bailemos. Tenía todo armado, todo armado. Ya, tenía la confianza. La confianza. Y cuando voy llegando, se abre la puerta y viene saliendo Ricardo Arjunto. Y yo miro... No. Miro la escena. Dime que no. Dime si él te conoce la vida. Esa fue mi reflexión. Viene saliendo la pieza y sale Arjona, pero era la Arjona más encima. El Arjona rico, que era con el pelo largo, barbón, con el denario colgando. Yo estaba en la Arjona y es así. No, gigante. No, es así. No, es que es así, no. No, es así el guan y tiene la pierna, así cada pierna. Así cada pierna. No, es que el guan tiene... No, blue jean apretado. Pero ese blue jean pitillo, que yo me pongo un pitillo y me llega aquí porque parezco paté. Con botas vaqueras, negras, el guan con la polera blanca, con el rosario colgando. Imagínate que ese guan le cante media estrofa. Ya la tenía lista. Con media estrofa. ¿Qué iba a hacer ahí? Y tú... Y yo veo que viene saliendo... Arjona. Grande, Arjona. No, y yo dije... Y tú como chico o así. Y yo voy pasando... ¡Claro! ¡Ping! Me sentí pero reducido. No, pero sí, así. A la más mínima expresión. Y yo voy pasando y como que... Me mira así como nervioso, vieja. Gracias. Y yo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Bueno, y no fui... Te cagué. Literalmente, weón. Así que no fui capaz... No fui capaz de tocar la puerta. Seguí derecho caminando. Así como... No había que tocar la puerta. Como que estaba viendo algo, no sé, weón. Revisé las colillas de ese carro. Y me volví. Pero patético. Y bueno, después la fiesta de estar a su casa en México. Muy buena onda. Pero no, no pasó nada. Pero le pregunto a usted después... No, no, no. ¿No existe la chino despechada o no? No. Al otro día no. ¿Tú conoces a Ricardo Arjona? No. Ella me comentaba que... El weón cantaba en el escenario y la miraba a ella. La miraba a ella. Y ella lo miraba a él. Tenían esa complicidad. Y después se encontraron dos semanas después en un festival en México. Y tú al lado, sacando la cuenta. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. Benzina. Porque, bueno, son como 60 kilómetros. Tú te paraste y le dije, mira Ricardo, quiero que hablemos de algo. Aquel que hizo la pega fui yo. Fui yo, claro. Y él me miraba así y me dijo, sí, cuéntame, ¿qué me quieres decir? Y yo, no, nada. Que si estás a gusto en el hotel, si necesitas algo. No, mal, mal. Pero mal, weón. Qué terrible. Pero lo pasaba muy bien. Ese Arjona, el cherconsí. No. Era la época, ¿te acordáis? Sí, no. Todos querían ser Arjona de pinta. Sí, no. Y además que cantaba Jesucristo, el verso y no... No, las tenía todas. No sustantivos. Las tenía todas. Señora, las cuatro décadas. Las tenía todas. Las tenía todas. Bueno. Y ahí quedó. Después se lo topó en México y ahí se pegó. Yo creo que ahí definitivamente se sacaron los... Ya se lo había sacado, pero... Claro. Se lo sacaron un poquito más. Así que esa fue la idea. Se lo sacaron bien sacado. Bien sacado. Sí, efectivamente. Así que nada, pues ahí quedé yo. Pero fue una ilusión. Fue una linda ilusión. Fue una bonita amistad. Sí. Y después, bueno, después... Esto fue al principio Mecano. Después ya vino Mecano y yo ya me sentía como Ricardo Arjona. Ya llegué empoderado ya. Ya, pero una enseñanza. Una enseñanza que hay que concretar antes. Hay que concretar antes. Está mucho largo y mucho largo y muchas cosas. A mí siempre me ha costado eso, weón. Sí. Yo no me atrevía a pedir pololeo cuando era chico. Me daba vergüenza, no, no. Siempre me ha costado como... ¿Cómo hacía el click para el match? Siempre me costó el match. ¿Por qué no te casaste con la María Luisa? ¿Por qué no te casaste con la María Luisa? ¿Por qué no te casaste con la María Luisa? Weón, ¿sabes qué me hacía esa pregunta? Y me acuerdo de los videos que veo de Kramer en TikTok imitándote, weón. Y me da tanta risa. Es muy, muy... ¿Por qué no te casaste con la María Luisa? No, no, es buena. Es buena. ¿Por qué tiraron fecha o...? Sí, por... No, no. Porque además... Nos llevamos muy bien, ¿eh? Con el tiempo, la risa de los dos. No, habría sido muy... Es que la risa de los dos. Sí, por... Tu risa con la tentación de risa de la María Luisa, la risa de los dos. Habría sido terrible. Una locura, te volvís loco. Sí, sí. Si de repente nos ale... Una vez que fui a comer a la casa de su mamá, nos alegaban en el edificio, porque nos estábamos riendo. Y el vecino de arriba y en la abajo, o sea, ya paré en el huevo. Pero ahí estábamos. Ahí estábamos. Éramos así nomás. Y la María cuando le viene el ataque de risa... No, es peor que yo. Es peor. Es peor que yo. ¡Ah, ah, ah! Es fuerte. Claro. Y no para, y no para. Pero para, por favor. Se ya pasó el chiste. Te lo pido por favor. Por favor. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Quién le dice al otro? Oye, ¿sabéis qué? Casarse quizás... No, yo creo que fue... Conversamos entre los dos, ¿no? Nunca hubo... Fue como ya, ¿sabéis qué? Yo creo que cada uno como que quiere mirar otro camino. Alcanzaste a vitriar a niños, ¿no? Otra pregunta. No, no, no. No, y de hecho ahí yo me fui... Bueno, ahí yo separamos agua. Y me acuerdo que ahí estuve un buen tiempo solo. Estuve como unos tres, cuatro años solo. Y esos tres, cuatro años fueron mis tres, cuatro años de soltería. Soltería. Como... Que hoy día lo recordáis como... Como soltería. Claro, porque cuando yo estuve soltero cuando era más joven, no me fui a la casa de mi mamá. Me casé y me fui a la casa de mi hija. Como que me faltó vivir esa... Esa parte. Esa parte, sí. O sea, ahí te lanzaste. Ahí salí. Ahí estuve tres años medio lanzado. Pero no salía. Yo siempre estaba en mi casa. Ya. Mi casa era mi templo. Encargaba mi sushi. Trece mil nueve noventa con envío. Más envío. Mi botellita de vino. Y ahí. Y ahí. Claro. El que quería venir a compartir, iba a compartir. Y eso yo se lo aprendí a grandes maestros. Sí. Julio César Rodríguez, por ejemplo, que lo tengo aquí abajo. Y en nuestra sección, grandes maestros. Grandes maestros. ¿Ah? Siempre en su departamento. Sí, soy el 6-6 de Marcianeque. Eh, pues... Marcianeque. ¿Qué? Sí. Ni me dijes. Siempre bien recuerdado en el departamento. Sí. ¿Cierto? Oye, eh... José Miguel, tu risa, eh... Mira, no es que yo quiera quedar bien con el invitado, pero yo creo que Pancho Saavedra te copió. Yo creo que mi risa es anterior a la de Pancho. Anterior. Me molesta, me molesta, porque... Pancho Saavedra estuvo en la tele cinco años y nunca se rió así. Y al sexto año se rió así. Tú trabajaste con él. Sí, pues sí. ¿Viste que es verdad? No, es que de verdad... Yo decía lo mismo. En cambio, yo trabajé contigo y ya... Éramos así. Ya cuando... Desde el primer día te reíste así y dije, este huevo, ¿por qué se ría así? O sea, yo lo re... No, es verdad. Disculpa que te lo diga tan... No, yo te lo agradecí. Yo le dije, huevo, entonces tengo un problema. Yo te lo agradecí, sí. No, se ría así, se ría así. Sí, sí. En cambio Pancho de repente agarró... Sí, y después yo creo que claro, él agarró mucho más vuelo en el programa de viaje y todo. Sí, claro. Yo estaba con el señor, no sé, del sitio, del Chiloé... Claro. Y ahí ya me ganó. Y ya me ganó. Le puso un poquito más de contenido a la risa. Claro, y yo en el camino me quedé, me fui por el... Te fuiste amargando. Te fuiste amargando. Te fuiste amargando. Exactamente. Sí. Oye, lo de... Lo de Chang, solo te voy a preguntar una cosa. ¿Es la cantidad, es más o es menos? Nada más. En una palabra. Eh, menos. Es menos. Se le puso color. Pero la estafa es igual de grande y espero que a ese delincuente lo traigan en algún minuto a Chile. Porque no puede ser, insisto, esto lo digo muy... De Malta. Estamos viviendo en un momento en que la gente dice... Habla mucho de los ladrones de cuello y corbata. Ahí hay un ladrón de cuello y corbata que sigue en Malta y que ni siquiera el gobierno ni nadie ha hecho gestiones para poder traerlo porque no hay tratado de tradición. Y aquí no lo digo solo por mí, yo lo digo siempre por la gente de la tercera edad que también metió su jubilación y que sigue ahí sin haber respuesta. Gente que vendió sus casas. Gente que vendió sus casas. Para... Así que... Entonces, bueno, está bien. Fue una irresponsabilidad todo lo que queramos, pero de todas maneras a mí me parece que esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Bueno, este no era para la risa, pero vamos a volver con una dinámica en que... José Miguel, es que es la mejor dinámica que hemos hecho en todo este tiempo de programa. La pregunta es de quién es la risa. Vamos a poner a prueba al mejor reidor de la televisión chilena y le vamos a hacer escuchar todas las risas a ver si las identifica. Vamos y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en este segmento que hemos denominado... ¿De quién es la risa? Esto es muy sencillo, José Miguel, te vamos a poner a prueba, ya que tu risa es tan característica. Y la primera, la primera, la primera. Gracias a mí. Hay una serie de imitadores, pero hay risas que son muy identificables. Por lo tanto, vamos a tirar la risa y tú tienes que decirme... ¿De quién es la risa? ¿De quién es la risa? Qué bueno. Así de sencillo, una dinámica a prueba de... ¿De quién es la risa? ¿De quién es la risa? Primera risa, por favor, señor director. Muy buena, muy buena. Esa risa la distingo de aquí a Curacabí, es de Patricia Maldonado, por favor. ¡Patricia Maldonado, por favor! ¡Pónme una sonrisa! Por favor. Oye, y te quedaste chico, ¿eh? Sí, me quedé corto. Te quedaste corto. ¡Oh, juntito! ¡Juntito! ¡Juntito! Te quedaste corto. Ahí está. ¿Qué es lo más difícil, José, de ser amiga de Patricia Maldonado? Que a Pati le decimos que es yo-yo. Como que ella es la creadora, la constructora, la guionista, la actriz, la todo. Y cuando hacíamos los Café Concero era, ¡cállate tú porque esto se hace así! Y al final uno se adaptaba y actuaba, pero es dura carácter. Pero es fiel amiga, es buena persona, es leal con la gente que quiere. Vamos a la siguiente dinámica. ¿De quién es la risa? De nuevo, es de nuevo, de nuevo. Ah, no, espérate, es que se me confunde contigo. El Rafa Aranea. ¡El Rafa Aranea! ¡El Rafa Aranea! Pero ¿cómo no la iba a distinguir? ¡Ahí está vos! ¡Ahí está Rafita! ¡Ahí está Rafita! ¡Rafita! ¡En Miami! ¿Cómo es tu relación con el Rafa? ¿Compitieron tanto tiempo de manera...? No, pero es que debemos reconocer que Rojo, cuando llegó contigo también y todo, nos pintó 2003. Me acuerdo de ese verano, sentado mirando el mar, no sabiendo qué hacer. Porque Rojo estaba en 30 puntos y nosotros estábamos en 6. Nada, bueno, fue la vuelta a la tele nomás. Después eso pasó, nosotros como que volvimos y ahí yo me fui al matinal y la vida. Pero nos encontraba muy buena onda. Ahora él está en Miami y nos encontramos ahora en la última teletón. Oye, vamos a la siguiente risa. Usted en la casa también puede jugar. Este está difícil, ¿eh? A ver. ¿De quién? ¡La risa! Concha. Ah, ya, ya caché. No, es el otro día lo vi con el movimiento. Y yo creo que es el presidente Boric. A ver, a ver. Tírela de nuevo, a ver, tírela de nuevo. Tírela de nuevo la risa. Es Boric. Es Boric. Es Boric. Es Boric, ¿viste? Ahí está. Lo vi, me acordé del talk. Es más, esa risa se la hizo a don Francisco en las dos caras de la moneda. Oiga. Lo vi. Lo único que he visto en la tele. Y a ti. Oye. José Miguel, ¿cómo le va a ir a Boric? ¿Qué es lo que pensáis del gobierno Boric? La expectativa. Yo creo que, bueno, asumió en un periodo muy complicado. Yo creo que hoy día está todo difícil. La sociedad, la economía, la gente que está peleando por sus derechos. La tiene bien dura, pero fíjate que lo he escuchado en sus declaraciones y en general he encontrado que ha sido muy sensato con lo que, creo yo, el país necesita para poder avanzar. Primero, el tema de lograr el sueldo mínimo de acá, su final de mandato de 500 mil pesos. Me parece que es como... Está bien pa' matinar. Está bien pa' matinar. No, pero es que... Estás conectado. No, es que lo escuché el otro día y me gustó cuando dijo, bueno, esto lo vamos a... Pretendemos que sea el final del gobierno porque al principio hay que afirmar la economía. Generar más empleo y todo. Me parece que está bien. Le dije, oye, está bien. Súper concienzudo. Oye, bueno. Fachito tu comentario, pero bueno. No, no, no. La broma es una broma. No me hagas caso. No me hagas caso. Es que está feliz por esto. Sí, no, no. Bueno, da lo mismo, da lo mismo. ¿De quién es la risa? No, pero... Clásico. Pancho Saavedra. Pancho Saavedra. Y eso que no le pusieron la... No le pusieron la mejora. No. Tratamos de... Tratamos de engañarte un poco. A ver, de nuevo, de nuevo la risa que pusimos. Tratamos de a ver si te... Cachai que esa parte es engañadora, pero... Ahí. Ahí. Ahí ya lo caché. Esta risa está original esta risa. Yo creo que él descubrió que había una beta en mi risa y se colgó esa beta y eso lo tiró para arriba. Lo tiró para arriba. Y, por supuesto, yo para abajo. Claro. O sea, fue como una suerte de... Tramp de columpio. ¡Pum! Ahí. Yo para abajo en el columpio y él para arriba. Y él para arriba con la risa. Así es la vida. Bueno. Vamos, tenemos otra risa. ¿De quién es la risa? La marigoy. Sí, ahí está. Mira. Y se ve tan fiolita ahí, eh. Cinco de cinco, ah. Muy bien, ah. Cinco de cinco. Oye, ¿en verdad lo del baile sexy que te hizo, no? ¿Qué? No, no sé de qué estás hablando. Ella lo ha contado. ¿Ah, ella lo contó? Sí, ella lo contó. Ah, sí, ella lo contó. No, me estáis sacando mentiras. Mentiras, verdad. No, no fue a mí. Ella estaba haciendo... Ella lo contó, pero dice que fue frustrado. Fue frustrado. No, porque ella... Yo estaba... O sea, yo vi la escena que estaba haciendo como ella con un baile y se fue para atrás y se fracturó el dedo chico al pie. Sí, claro. Pero es una historia... Sí, antigua, antigua. Vamos con la siguiente risa. ¿De quién es la risa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Inevitable. ¡Ya, ya, Tito! Puta, ¿qué querés que te diga? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, pero qué bueno. Es un gran analista de risa, ¿ah? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo estoy escuchando. Fíjate que es simpático este rato. Oye, ¿qué? Un gran... ¡Tírala de nuevo! ¡Tírala de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un gran analista de risa. Oye, José, algún día el heredero del Quique va a ser José Miguel en las noches, así o más. Sí, es que no creo que a estas alturas del partido haya heredero porque ya ha cambiado un poco la línea. Pero, fíjate que a mí me encantaría que se reeditara un espacio como Morandé con compañía. Me encantaba. Sobre todo humor, imitaciones, personajes... El muro. El muro fue casi el final. Pero a mí me gustaba ese Morandé cuando estaba la gente alrededor y los gallos hacían sketches del profesor Salomón y tutututu. Habían tantos pompín, tantos personajes que... Michael Pérez Jackson. Ese humor a mí me fascinaba también. Bueno, vamos a seguir porque tenemos muchas risas. ¿De quién es la risa? Uy, ahí me pillan. A ver, a ver. Chuta. A ver, una más. A ver, una más. Puta, es que el que maquea, porque hombre, tiene que ser Lucho Jara. No, te queda Don Francis, a ver. Pero es que Don Francis no se ría así. A ver, una más. Ah, puede ser Don Francisco también. Chuta, que está difícil. A ver, ¿me la tiráis una vez más? Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. Sí, sí. Sí, oye, me confundí con... Qué guay, eh. Ahí está, Don Francis. Hágame una foca. Oye, vamos a ir con la última que no está acá. Ah, ya. Este signo de interrogación. Vas a tener que adivinar de quién es esta risa. Podría, ¿estás? Pero, o sea. Por favor. Actídala de nuevo. Te pido por favor que me pongas la boca. A ver. ¿Qué vas a hacer? A ver. Por supuesto. Ahí está. Muchas gracias Muy bien Excelente, gracias compadre Oye, y para terminar ¿Qué le diría a este gallo? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a este gallo? ¿Qué le diría? 47 años ¿Sabes qué? Yo lo felicitaría Lo felicitaría porque Porque yo creo que La vida de él ha sido Como lo dice en las charlas que está haciendo Que se llama La vida en blanco y negro Y la vida ha sido en blanco o negro No ha tenido término medio, entonces yo lo felicito Porque ni en el blanco Ni en el negro se ha dejado estar Y siempre ha luchado Por seguir sacando adelante su vida Y la de su familia, así que solamente felicitarlo Gracias compadre Un aplauso para José Miguel ¿Cómo lo has pasado? Muy buen programa Muy entretenido Y no querías venir No, si querías venir Es que tenías un poco de su No, pero bien Bueno, hemos trabajado justo tantas veces Y la verdad es que Lo más bonito que tiene la televisión Son los reencuentros También con Acá a través de la risa De los distintos colegas Gracias por venir al programa Gracias a ti Gracias por la sintonía Por el cariño Nos encontramos Chau, chau, chau Pero con respeto ¡Gracias! 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 Gracias.